Aunque personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Patrulla Guanajuato-Puerto Interior, el titular de la dependencia, Álvar Cabeza de Bacaapendini, descartó la participación de sus elementos en los operativos encabezados contra migrantes por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. La noche del 12 de agosto pasado, un grupo de por lo menos 100 personas originarias principalmente de Venezuela, entre ellas niños y mujeres, fueron bajadas a golpes del tren en las cercanías de Puerto Interior y del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, transporte a través del que buscaban llegar a los Estados Unidos. Al preguntarle acerca de estos hechos, que incluso ya fueron puestos en conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el funcionario estatal señaló que desde la Secretaría no se tiene participación en este tipo de operativos, toda vez que la coordinación es entre instancias y corporaciones federales, incluido el Ejército Mexicano. No, nosotros no intervenimos en ese tipo de operativos. ¿Se informan acerca de eso? Solamente hay coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración, pero no estamos participando. Cabeza de Baca insistió en que las fuerzas estatales no tienen intervención, a menos de que se trate de eventos urgentes o relevantes. No hay fuerzas estatales vigilando Puerto Interior, cercanos a la zona, ¿podría haber alguna coordinación para disminuir esta situación violenta? No, el tema de migrantes, repito, es un tema del Instituto Nacional de Migración, normalmente es apoyado por la Guardia Nacional. En algunos casos, por excepción, hemos apoyado nosotros, pero jamás en el tema de detención de migrantes o en causamiento de migrantes. Es un tema, y así lo deben de contemplar, es un tema federal, no es un tema local, lo que es la atención a migrantes. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.